Bienvenidos a Otoño Diario, un informativo que aguanta más en internet que un diente de Rafael actuando en Viña del Mar. Hugo Chávez vuelve a las lindezas. Hablemos de trolls aficionados a faltar al prójimo y que no se llamen John Cobra o Rosa Díez. El presidente Hugo Chávez volvió a hacer gala de su poética retórica al calificar al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de excremento puro. Tenemos las declaraciones del presidente bolivariano refiriéndose al secretario en cuestión. Te metiste conmigo pajarito, te metiste conmigo pajarito. No, tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia la que tú tienes. Eres un ignorante, eres de lo peor, un tipo que da asco y da lástima. Recordamos que hace unas semanas el dirigente venezolano enviaba al carajo a su homólogo colombiano Álvaro Uribe bajo el argumento de que se debe responder cuando te escupen en la cara. Vean estas palabras, vean. Te metiste conmigo pajarito, te metiste conmigo pajarito. No, tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia la que tú tienes. Eres un ignorante, eres de lo peor, un tipo que da asco y da lástima. El insigne Hugo Chávez, el presidente que más rápido nacionaliza de toda Sudamérica, acumula desencuentros, como el protagonizado con el monarca español en aquella lejana cumbre iberoamericana donde Chávez respondió a Juan Carlos I de esta manera. Te metiste conmigo pajarito, te metiste conmigo pajarito. No, tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia la que tú tienes. Eres un ignorante, eres de lo peor, un tipo que da asco y da lástima. Pero ni los cortes de luz pueden con el polémico mandatario. No hace mucho le pilló el clásico apagón venezolano en pleno discurso. Y esto fue lo que le dijo el presidente al técnico responsable de la iluminación presidencial. Te metiste conmigo pajarito, te metiste conmigo pajarito. No, tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia la que tú tienes. Eres un ignorante, eres de lo peor, un tipo que da asco y da lástima. Para acabar, la audiencia nacional dice ver indicios de cooperación entre el gobierno de Venezuela y los grupos terroristas de ETA y las FARC. ¿A qué no saben qué dice Chávez del magistrado que conduce estas diligencias? Veo que lo van pillando. Te metiste conmigo pajarito, te metiste conmigo pajarito. No, tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia la que tú tienes. Eres un ignorante, eres de lo peor, un tipo que da asco y da lástima. No, 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 no. Seguimos logros, récords, medallas, saltos, golpes y otros registros conseguidos en las diversas disciplinas, así que no lo haremos. No obstante, nuestro servicio de interactivos comandados por Chiquito Esteban ha preparado un gráfico explicativo que resume lo más destacado de esta significada cita deportiva. En términos de audiencia y seguimiento, representamos en este gráfico el tanto por ciento de gente que siguió alguna de las diferentes retransmisiones olímpicas. Vamos con ello. A continuación, se muestra el número de canadienses que siguieron estos juegos para ver si alguno de ellos salía por la tele. Ahora vemos representado el número de espectadores que vieron algún trozo de retransmisión deportiva de los juegos por culpa de hacer zapping mientras cambiaban de canal en su TDT. Seguidamente se representa la cantidad de espectadores que vieron los juegos por intereses políticos. Según los técnicos de documentación y audiometría que han realizado la encuesta, tan solo hubo un único espectador que vio los juegos por interés político. Se ha localizado su ubicación concretamente en Barcelona y por lo visto el ciudadano responde al nombre de Jordi Oreu, que es el alcalde de la ciudad. Y para concluir, se representa el sector de población que reconoce desconocer por completo que se han celebrado unos Juegos Olímpicos en Canadá. Y hasta aquí el gráfico representativo. Hasta aquí el coñadiario de hoy. Un informativo realizado por gente que trabaja casi tanto como un diputado en el Congreso. Hasta pronto.